Y creo que los Juegos Deportivos Nacionales son un evento que no deberían organizarse todos los años. Así de claro es el Ministro de Deportes, Royner Mora. Cuando se le pregunta sobre Juegos Deportivos Nacionales y su realización anual. Deberían estar amarrados, si nosotros queremos mejorar deportivamente, vea lo que pasó ahorita para los Juegos Olímpicos. Pudimos llevar apenas seis atletas en deporte convencional y ahorita estamos llevando ocho atletas en paradeportes. ¿Qué es lo que sucede? Los comités cantonales de deporte para llevar cantidad de atletas a Juegos Deportivos Nacionales corren con los procesos de formación. No hay una excelente formación, entonces ese semillero cuando está llegando ya atletas de 16, 17, 18 años no llegan con un nivel competitivo que nosotros deseamos. Mejorar la preparación y permitir que los comités de deportes de cada cantón se enfoquen en otros aspectos son elementos que analiza el ministro. La formación es deficiente porque los comités tienen que correr para llevar atletas, cantidad de atletas a Juegos Deportivos Nacionales, entonces el proceso de formación es muy corto, todos se acortan. En ningún país del mundo, todos esos procesos, Juegos Deportivos Nacionales o como se le llama en otros países, están amarrados al ciclo olímpico, se realizan cada cuatro años. Entonces eso nos permite a nosotros planificar aún más mejorar en la formación de nuestros atletas, mejorar en infraestructura y que también los comités cantonales se enfoquen al fin específico de ellos. Los comités no solo tienen que estar pensando en Juegos Deportivos Nacionales, hay otros programas, el tema de recreación, el mejoramiento de la salud física, la salud mental de la población, eso tiene que también estar muy presente en las políticas de los comités cantonales de deporte. Por el momento, los Juegos Deportivos Nacionales 2025 están programados para el cierre de ese año en Limón.